Bruselas iniciará un procedimiento de infracción contra Polonia para bloquear una ley que permitiría que el partido gobernante socavara la elegibilidad del líder de la oposición, Donald Tusk. El proyecto de ley que muchos consideran inconstitucional prevé la creación de una comisión estatal para investigar la influencia de Rusia en la seguridad interior de Polonia, sin supervisión judicial alguna y dirigida por un presidente nombrado por el primer ministro. Bruselas y Washington temen que esta comisión pueda ser utilizada para atacar a políticos en vísperas de las elecciones generales que se celebrarán a finales de año. Este procedimiento podría desembocar finalmente en sanciones económicas contra Polonia. Se trata de la carta más fuerte que puede jugar el Ejecutivo Comunitario, ha asegurado este experto. La Comisión Europea se trata de desembocar el Ejecutivo Comunitario, un gran número de euros, un gran número de euros. Y eso ha promulgado Polonia en el año pasado a revisar la ley en el judiciario para eliminar algunas partes del ley de la ley de la ley de la discapacidad. Lo que vemos claramente desde los últimos años es que la única manera de funcionar con el gobierno actual de Polonia es cuando la presión financiera está aplicada. Y luego vemos algún suceso. La Comisión Europea enviará la carta este mismo martes y Polonia tendrá tres semanas para responder. Se trata de la primera parte de un procedimiento que podría acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Comisión Europea La Comisión Europea La Comisión Europea